Música Que cambren el 60 hijos de puta Muy buenas a todos como estáis En este vídeo de hoy os voy a traer cositas nuevas sobre los sim 5 Si eres uno de los que ya ha visto este vídeo que subí El 10 de junio del año pasado 2017 Entonces eres uno de los que ha visto cositas nuevas sobre los sim 5 Pero te traigo cositas nuevas y con fecha confirmada Te traigo todo sobre los sim 5, características y fecha de lanzamiento Como ya sabéis los sims es un juego que es considerado un clásico al cuanto Con más de 16 años en el mercado Y una repercusión muy grande en cada lanzamiento Sumando millones de jugadores en todo el mundo La última versión del juego fue los sims 4 que es el que estamos jugando ahora Por lo que se espera que el desarrollador Maxis junto a EA Games Lancen una nueva versión los sim 5 Y como era de esperarse desde hace tiempo Empiezan a surgir algunos rumores al respecto Os voy a contar como en varias partes La primera parte en este momento sería rumores de fin de la saga Luego del lanzamiento de los sims 4 allá más o menos por el 2014 Los fanáticos del juego quedaron con un sabor agridulce en la boca Porque era más de lo mismo No se innovó demasiado y se esperaba mucho más Esto sumado a las malas políticas de distribución del juego Donde los desarrolladores lanzaron una versión repleta de bugs Y encima pretendían cobrar aparte por expansiones Que añadirán características al juego Es decir, quisieron hacer lo mismo que hacen los otros juegos móviles gratis En donde tienes compras integradas a la SAP Con la diferencia de que la gente pagó por el juego Y eso fue lo que le molestó un poco a los fanáticos Sobre todo teniendo en cuenta que estas expansiones Se empezaron a distribuir poco tiempo después del lanzamiento Las ventas no fueron del todo buenas O al menos no se vendió como se esperaba Y desde ese momento comenzaron los rumores De que los sims 4 sería la última versión de la saga E incluso en el 2016 Uno de los responsables del desarrollador del juego Dejó entrever que el futuro de los sims Dependía de la acogida por parte de los fanáticos Eso si es verdad, yo estuve presente Que hasta el momento es aceptable Pero como decíamos, no fue lo que se esperaba Sin embargo, sin embargo Luego de este suceso, directivos de EA Games Se encargaron de desmentir eso Y dijeron que la saga continuaría como era de esperarse Ok, siguiente tema ¿Qué esperan los fanáticos? La versión 4 está siendo mejorada Mediante actualizaciones y expansiones Con lo cual actualmente es muy jugable Y los bugs que tenían han quedado solucionados Además, van agregando poco a poco características Que los usuarios anhelaban De cualquier manera, siguen existiendo baches Que deben solucionarse Mejores gráficas y realidad virtual En cuanto a los gráficos Que se espera que el juego mejore mucho en ese aspecto Cosa que se va superando versión a versión E incluso se piensa que va a poder aprovechar El lanzamiento de nuevas consolas Como la nueva Playstation 5 Que en teoría va a ser como realidad virtual O sea, la puta hostia Para lanzar una versión Que usa la realidad aumentada Para subirse al tren de la revolución Y ser de alguna manera los primeros O al menos uno de los primeros títulos Que tenga soporte para esta característica La vuelta de los infantes Algo que molestó bastante a los fanáticos Es que en el lanzamiento inicial de los Sims 4 No se incluyeron a los niños Una decisión mala de tantas Que tomó EA Games el lanzamiento Pero que se espera que se corrija Con la versión 5 de los Sims Más realidad en los bebés Venga, vamos a ver Los bebés en los Sims Siempre actuaron de manera muy simple Pareciendo más muñecos que bebés Pues sí, parecían un peluche más Siendo que los padres Lo único que podían hacer es alimentarlos Cambiarlos y mimarlos Y el rol de padre es mucho más complejo Por lo que se esperan mejoras en este aspecto Para la gente que le gusta el modo online Os cuento Una comunidad más conectada Algo que se tenía en la versión 3 Y que se perdió en la 4 Es la posibilidad del desplazamiento Por la comunidad que tenían los Sims Donde los niños podían ir juntos a la escuela O cualquier personaje Podría desplazarse por el barrio Y visitar otros lugares en taxi O en auto O hasta en bici Con la evolución de los juegos Es posible que esto cambie en los Sims 5 Es posible Por lo que parece No lo están confirmando Más medio de transportes Dice la versión 4 Se volvió al viejo sistema de desplazamiento Que al momento de ir al lugar Simplemente se muestra una pantalla de carga Y punto Y luego por parte de magia Por arte de magia Perdón El Sim aparece en otro lugar Después de haberte estado ahí Como media hora esperando A que llegara el muñeco Pero bueno Teniendo en cuenta Que en los Sims 3 Existían coches Autobuses Bicicletas Y scooters Entre otros No les costaría demasiado Agregadas características A los Sims 4 5 perdón Agregado de mascotas Tal como sucedió En las expansiones De los Sims Dobs Y 3 Se espera que los Sims 5 Vengan integrada A la posibilidad de tener Distintos animales en casa Vale O sea no hace falta esperar Una expansión más Como hemos esperado aquí En los Sims 4 Como 5 4 años Para tener un puto perro Distintas estaciones Durante el año En los Sims Que es de noche O es de día Los factores climáticos No cambian al respecto En lugar Ni la temperatura Este es un aspecto Que dotaría La nueva versión De los Sims En el realismo En la versión 3 Existe una expansión Para agregar estaciones Con lo cual No sería raro Que se integre En la nueva versión Esta parte Es la que yo echo Mucho de menos Se llama Creación del barrio Desde cero Tener la posibilidad De elegir el tipo De terreno Y las longitudes De cada parcela Es algo que sería genial Que se agregara A la nueva versión Ya que en los Sims Se pueden agregar casas Pero no empezar El barrio de cero Eso si que lo tengo yo No he hecho en falta Y bueno Para todos Ya por fin Os puedo contar Que la fecha De lanzamiento De los Sims 5 Parece ser que No se si es la confirmada O es una Que han puesto A lo mejor A ver que pasa Pero bueno Os cuento Si has seguido Esta franquicia Desde seguro Que te has percatado Que lanzan versiones Cada 5 años Aproximadamente La primera versión Fue en los Sims Salió en el 2000 Luego los Sims 2 Salió en el 2004 Los Sims 3 En el 2009 Los Sims 4 En el 2014 Teniendo en cuenta Que la última versión Fue en el 2014 Lo lógico Sería que el lanzamiento De los Sims 5 Sería en el 2019 Claro que esto No solo son Especulaciones Otras versiones Indican que por el tibio Éxito de los Sims 4 Quizás se opte Por lanzar la versión 5 Más rápido Pues Feliz ¿No? Feliz de que De que lo pongan antes Para contentar A los fanáticos Que están esperando Por una versión Que realmente colme Sus expectativas Sin embargo Hay que ser objetivos No es que los Sims 4 Sea un título malo Simplemente Es que las versiones Que fueron saliendo Se veían Cambios interesantes En los aspectos De jugabilidad Y más En los gráficos Con lo cual Se esperaba de los Sims 4 Superarán a los Sims 3 Y no fue así Lo que quita Lo que no quita Que sea un título Interesante Para jugar Esta es mi opinión Espero que os haya gustado Y cualquier cosita Me lo dejáis en comentarios Espero que os haya gustado El vídeo Todo lo que os he contado De los Sims 5 Solamente hay que esperar A ver que pasa Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en la próxima Chao